Hola, te estoy llamando, te estoy llamando para decirte que los planes de la mafia han cambiado. Quiero que llame a tu hermano Máximo ahora mismo, ahora sí, para que destruya a toda la familia Rivera ahora mismo. Así que llama y dile que destruya a toda la familia Rivera. No lo quiero vivir, lo quiero todo muerto. Y a ti quiero que regrese a ti a España porque te estoy esperando. Así que ya lo sabes, te estoy viendo. Va por ti. Gracias. 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 Gracias.